Emil C. Mauri pudo dar a conocer de lo que se trata el programa Incluir Salud, la diferencia que lo que es un programa con una obra social, en esto donde incluye más de 50.000 afiliados de toda la provincia de Salta, y en el cual en cada uno de los departamentos, y en especial los del interior, tenemos muchas personas que son madres de 7 hijos, que tienen una pensión no contributiva, de discapacidad, entonces nos toca muy de cerca, y bueno, es acercar las personas esas, los beneficiarios, a través de nuestro medio, poder acercarlos al programa, y bueno, o el programa mismo, acercarlos a los beneficiarios, en este caso en una forma digital, ofreciendo distintas herramientas para que ellos puedan cumplimentar, renovar sus carnets, o hacer cualquier trámite que realmente lo necesiten, a través del programa, y bueno, nosotros estar como un medio para poder que el programa esté al alcance de los beneficiarios. Esto es lo que siempre se dice, que la función del senador, además de hacer leyes, es la de gestionar y de llevar ayuda para su gente en los distintos departamentos, y en este caso se da la posibilidad de coordinar un ciclo de capacitación para poder ayudar justamente a los beneficiarios. Sí, en este caso, bueno, nuestra tarea no tan solo es la parte legislativa, sino también la parte social, en la cual cada uno de los senadores, en especial los del interior, tenemos desde una receta, una partida de nacimiento, un turno, o acompañar a hacer un trámite, siempre estamos presentes con la gente de cada uno de los departamentos, y en este caso poder también ser gestores de este programa y poder llevar a cabo todo lo que sea necesario para el departamento. Nos ofreció como una herramienta para que cada uno de nosotros, a través de sus secretarios o trabajadores sociales, puedan conocer las cosas nuevas que hay dentro del programa y que son en beneficio de la gente, y esto se va a dar en el marco de acá de la Cámara de Senadores, seguramente en el recinto, que es un espacio más amplio, en el cual cada uno de los senadores enviará a su trabajador social o su secretario, o uno mismo poder participar y poder interiorizarse de lo que se trata cada uno de los programas que son de la parte de discapacidad.